Es que si se oye más, sí, entonces deja para lado a Shina y... Sí, 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 así, así anda. ¿Estás grabando? Sí. Ah, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ¿qué les puso? ¿Un hilo o qué les puso? Es uno nada más. ¿Pero ese hilo qué hay? Pues es con el que lo están pescando. Ah, es la red. ¡Báscara! Mira, ¿y se mueven bien bonito? ¿De verdad no decías comible eso? Sí, sí, nomás que está muy duro Es como azúcar Es azúcar Es azúcar Es azúcar ¿Me das un pedecito? ¿Me das un pedacito? ¿Me das un pedacito? ¿Me das un pedacito? ¿A mamá mamá? Sí, sí, sí Bueno ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué haces? Mira mami Le gusta ¿Eh? Le gusta ¿Quieres un jugo? ¿Quieres un jugo? ¿Quieres uno de esos? Pero uno, uno, ese, ah, este tiene jugo Ese, ese, ese no Ese mero ¿Te cansaste, mi amor? ¿Te cansaste ya? No, quiere galleta ¿Quiere galleta? Vale, vale Yo quiero como la lista de las... De las canciones, ¿no? De las canciones, ¿no? Ajá Ya, 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 joder Se le ha yaptó El video Lo que diger해�ó ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Quieres? ¿Qué querés? Ya, pues ya sí Los, ya estoy lo que sea Como bolitos Ya, tú a ti Como que hay rato Y ya, lo que sea Nos mandaron de año, ya me llevó todo. Ya tengo, ah, todas tus cosas ya. A mi cuñada, yo mandé sus chones mochinas y le dije, ay, como eres malo. Yo no, se los había dejado ya. Pero así me enviaste todo. Sí, todo. Todo, todo. Por barco. Y este, lavo todo y te lo mandó. Y te lo mandó todo esto y todo. ¿Está comiendo el papel o qué? Sí, ¿qué se comió? Me metió el mosto en el hoyito de la nariz. ¿Y ahí lo trae? ¿No se dice que no? Ahí anda, ahí anda, ya se fue. ¿Qué es lo que me empada? ¿Qué es lo que me empada? Es tu otro, te quito. Déjame empada. Está bailando. Sí, ¿verdad? Mami. Tú dices que no, pero a ella le está fascinando. ¿Verdad, hija? Ay, qué rico. ¿Me das un pedazo? Dame un pedacito. Dame un pedacito. ¿Dónde está mi animal? ¿Tus animales ya se fueron nadando? Están aquí, chiquitos. Lo van a agarrar. Salud. Llévatelo de aquí, doctor. Sí, porque lo van a agarrar los de fibra. Sí. Sí. Sí.